¡Hey buenas gente! Estamos en un nuevo video y bueno, estamos en una nueva partidita o gameplay de aquí en Modern Warfare en el Warzone Estamos en un modo de juego especial, muy limitado, nada más estuvo un tiempo, pero no me acuerdo cuándo, ya tiene bastantes semanas creo yo Pero estuvo muy buena, de hecho estas partidas las ganamos muy fácil porque estaban muchos acostumbrados a este, o sea con los que jugaba, de hecho eran amigos del Diego Si no estoy mal es el Johan y el Nacho, estábamos jugando muy buenas partidas por cierto, saluditos amiguitos Así que aquí queda esta partida muy intensa, siempre andamos disparando, siempre andamos así, el juego trata de que estamos en un camión, tenemos que cuidarlo Y tenemos que destruir a los demás camiones, o sea tenemos que ser el último camión en pie y está muy 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 entretenido y bueno Así que aquí se las dejo, espero que les haya gustado, nos vemos por el próximo video, adiós Ay, le vi a por allá atrás, mira me voy a ir a reparar, mientras estos vatos dan la vuelta Te estamos dando regio eh, aquí hay uno Lo pongo a reparar, mientras lo... Yo, a reparar mi blindaje Ahí viene uno, viene uno Ah, déjale, doy yo también Se redesplegó eh ¿Por qué no explota? Ya casi, ya casi Acá tengo uno arriba, eh Arriba, men, está arriba Sí, sí, sí Va hasta abajo, está abajo Aquí Tengo molotov, a ver si se lo guarda Estíralo Cuidado con el... Está aquí Ahí va Cuidado con el tren, eh Cuidado con el tren Espérate Ah, pero entonces no me muevo, ¿verdad? Lootealo, Nacho Bien ¿No sale acá? Sí, sí, sí Espera que... Hay que esperar a que pase el tren Es cierto Que no explota, ¿no? Yo creo A lo mejor ni te la rimes De hecho estamos bien ¿Cuándo tenemos de dinero? ¡Ah, bien, bien, bien! Seguimos, hay que mejorarlo Pasa el dinero para dárselo a este Johan Ah, ya no le podemos poner nada, eh Pero si quieres... O sea, ya está a tope Ajá A no ser que le... Nos avienten granadas y todo eso, pues... Ok, no sabía que... Le quitan el drop y se lo vuelvo a poner A ver, ¿está bien la torreta? Ah, no lo veo Ah, no lo veo ¿Ahí está? Agáchate, men Agáchate ahí, saca, man Están disparando de otro lado No, están disparando de arriba Vamos a ir para atrás Ajá ¿Por qué no se repara? No sé A lo mejor porque le dispara, ¿no? A lo mejor porque le dispara, ¿no? Ajá Es que el otro está arriba Voy a revivir a este, men No, no, no Me va a disparar Uy, no Súbete la torreta No, 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 espérate Que me van a matar a mí No salgas tanto A ver, salte, hazte para atrás, ven Hazte para atrás, hazte para atrás Es que viene lo otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está de... Ahí se agarraron la estación de curación Vamos a la otra que está acá Porque... Info de perra de arriba Ahí viene este Nacho Eh, lo voy a reparar, eh Lo voy a reparar, eh Dale, dale, dale Hay gente de aquí al lado, ahí también Dale, 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 ¿por qué vienen otros? Ya Ya Carajo, 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 carajo Ah, buenísimo Me pasó a Master Abatí los dos, men Ocupo que te cerques Ya los abatí Ocupo que te cerques ¿Por qué te vas? Ok, voy, voy, voy Porque pues nos están disparando por ahí, ¿no? Sí, 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 pero sí los puedo matar Sí, yo les puedo caer, eh Ahí está? Ya batí a todos, de hecho Disparale, 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 Luis Es que se carga, se calienta, men Aquí, guau, guau, ¡eh! Espérate R, Birdo Voy a reparar el carro Sí, 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 ve, ve, ve Está Yo me subo la torreta, men Vamos bien, ¿no? Si, si le agarras, sí A la comida Se metió a la zona No te metes a la zona No te metes a la zona Se van a morir solitos Ahí se bajó, mira, se bajó Voy, voy A ver, espérate, deja verlo más Está en la tienda, creo No hay tienda aquí o sí? Ah, está en la tienda Hay que dar al camión Destruya el camión, sí, sí, sí A ver, te ayudo, te ayudo Ahí está Ah, se fue, eh Se fueron, se fueron Se fueron Estos hay que dispararles a un barrio Está dentro del camión Ha batido Vamos a cruzar ya, eh Hay gente ahí Uy, sí ¿Ya valió, no? Creo que sí Ya no puedo, ya no puedo mover el carro Me dice que da daño crítico Sí, sí, sí Vayan a matar a estos de acá No sé si puede repararlo No sé si puede repararlo Chécame si puede repararlo Sí puedo Ahí estamos Ven, ven Abátelos de acá, men Los de acá Mátalos, macho Los abatizo Hay que rematarlos Hay uno más por acá Ya no se ven Acá están Parece una misión de campaña esto, men Mira, chocaron Lutealo, lutealo, lutealo A ver, rápido No, 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 ahí viene la zona Ahí viene Te quedó uno, eh Se quedó uno, se quedó Aquí a la izquierda Ah, pues vamos a hacer de triparty ¿Dónde ya...? Ah, pues vamos a hacer de triparty Sí, 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 sí Men, no te hablo, ellos están allá, what? ¿Qué te vas viendo? Ay, déjame alejo porque lo vas a explotar Sí, 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 sí Explotalo, explotalo A tirar el financiero Lo desbaratees Lo desbaratees Lootealos, lootealos, men Lootealos 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 para cagarse el dinero Lo importante es el dinero A ver, déjalo, looteo Sí, hay uno en el piso, ya Le rompí el escudo Espérate para arriba, men Hay que escurarlo acá arribita Aquí Aquí, 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 aquí Mira, hay que lootear este Ahí está Ven, ven, lootea, lootea Ahí que hay más loot A ver, ven, voy a bajarme para recurarme Espérame Ajá Bueno, déjalo looteo Estamos mejor como así Sí, mejor así Pues solo faltan esos dos, ¿no? Sí, ya faltan dos, ve Ajá, esos no Pero no te quieren camión, ¿verdad? No Ah, pues Nacho, tú te puedes redesplegar Ah, pues si quieren ilusión Ah, o no es cierto, creo que ya no Ya no Ya no? No se puede, Nacho Acaban de decir que ya no se puede redesplegar Solo que lo... Pero si quieren llegar a Nacho, pues dale O sea, queda uno, men Solo es ese Vamos, vato Ven, métete Solo es ese Creo que está arriba Está arriba en la esquina Está arriba en la esquina No, hasta mero arriba Hasta mero arriba, no Cuidado porque nos va a empezar a disparar, eh Es cierto Yo lo vi Aquí está, aquí está Buenísima ¡Hola! Estuvo buena, eh! Estuvo fácil, pero muy chido Estuvo buena Estuvo intensa, pero sí, 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 sí Estuvo bien Estuvo en la esquina Estuvo en la esquina